Música Mi nombre es Roy Mier Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal Hemos hecho varios repetidos denuncias sobre este tema De las anomalías que se están presentando en las sabanas comunales del corregimiento de costillas Hemos oficiado la Agencia Nacional de Tierra Pero siempre vienen son visitas técnicas y nunca vemos solución Ahí les mostramos nuevamente en 2024 lo que hacen los invasores En este momento está el fuego descontrolado por las quemas, por las talas Donde hoy en día los invasores van a sembrar pasto en una zona de reserva Esto en este momento es una zona de reserva que se está quemando ¿Por qué? Porque no hay control En este momento necesitamos la presencia de la Agencia Nacional de Tierra Que haga presencia en la zona del corregimiento de costillas Y le ponga control a esto Ya estos invasores todos los días están haciendo un daño ambiental Hoy en día ya sentimos el calentamiento global Esas calores y estas quemas que no tienen control Entonces analicen este video Estudien la problemática La verdad Como Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Costillas Le pedimos que estos alambres Vuelvan a ser normales A como es la sabana libre Hoy en día Ya esto se está perdiendo Ya no hay sabanas comunales Todo esto ha sido invadido por los invasores Donde también se ha presentado Venta de estas tierras Entonces les pido Por favor Se apresionen De este tema Se an Aa Se apresionen